Y la pandemia por COVID-19 alargó los plazos de procesos judiciales, pero los familiares de una víctima de la violencia exigen que se fije una fecha para la audiencia preliminar en contra del presunto asesino. A la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, se presentó la madre de Jocelyn Abarca Juárez, quien presuntamente fue asesinada por Ronald Atilio Urbina el 5 de julio del 2018. Ella exige que le den una fecha para la audiencia preliminar que ha sido cancelada según el juzgado por la pandemia por COVID-19. Y es que el acusado ya va a cumplir dos años en prisión sin haber sido juzgado. Ya tiene meses, el 16 de julio, esto cumple dos años. Yo pienso que ha sido tiempo suficiente para que ellos puedan darme el señalamiento de la audiencia preliminar. Así que yo lo que espero es que me pongan, me escuchen, ¿verdad? Y que sí se haga justicia, ¿verdad? Por lo que le pasó a mi hija, porque es un asesino, es un asesino de Ronald Atilio Urbina y merece todo el peso de la ley. Yo como familia tengo derecho a que se le haga justicia, ¿verdad? Según las estadísticas, en el 2018 fueron 383 mujeres asesinadas. En el 2019 se contabilizaron 230 casos de asesinatos de mujeres y durante la cuarentena obligatoria de este año, 26 mujeres perdieron la vida de manera violenta. El caso de Jocelyn Abarca Juárez es uno más de los que están pendientes de procesar. El temor de la madre de la víctima es que el asesino de su hija quede en libertad. Confiesa que el caso ya va a tener dos años el 16 de julio. Entonces yo entiendo que a esa fecha, cuando ya tiene dos años el caso y no se le ha hecho la audiencia, pues los mandan a arresto domiciliar. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está apoyando a la madre de la víctima, junto con el apoyo de representantes de las Naciones Unidas, que aseguran estar trabajando con más familias en casos similares. Estamos tratando de acompañarles y de procurar que se les brinden todos los servicios esenciales que requieren las familias que han tenido víctimas de feminicidio, que no se consideran a veces también como víctimas. La madre de la víctima trató de entregar la petición en físico, sin embargo, le indicaron que debía enviarlo al correo que se encontraba en la nota pegada en la puerta de la institución. Con imágenes de Everávalos, Noticiero Hechos, Melissa Galicia.